Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Habla aquí Edmea de Bendito Amor. En esta ocasión te quiero hablar acerca de la espiritualidad y el dinero. Sí, dos conceptos que parecen que se entrechocaran, que se enfrentaran el uno al otro, pero que no están así. Y va a ser muy simple y lo vamos a hacer juntos. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer es pedirte que detengas el video, que mientras lo detienes, agarres una pieza de papel, un lapicero o un esfero, y te pongas cómodo y estés listo para el juego. ¿Listo para lo ya? Ok, ya estamos listos. Ya tienes tu pieza de papel y tu lapicero contigo. Ok, bueno. Entonces, comencemos a jugar. ¿Y por qué te digo que comencemos a jugar? Porque eso es el dinero. El dinero es un juego. El nivel de dificultad lo experimentas tú, de acuerdo con lo que tienes acá. Hay personas que podrán estar rasgándose las vestiduras y diciéndome, no, un juego, ¿cómo así que un juego? Usted está loca, el dinero es algo muy serio. Y para otras personas el dinero es tan serio que no lo tienen en sus manos. Así de sencillo. Todo en esta vida es un juego. Todo. Y dependiendo de nuestra percepción acerca de las cosas, depende si las vamos a recibir o no las vamos a recibir. Y el dinero es una de ellas, porque el dinero es energía. Y el universo responde a nivel energético. Por eso es que nosotros insistimos tanto con el tema del feng shui y el organizar los espacios. Porque toda esa energía y dependiendo de cómo te sientas tú a tu alrededor, pues te vas a sentir a nivel interior. Y así mismo vas a traer las cosas que quisieras traer a tu vida. ¿Cierto? Entonces, bueno, comienzo por contarte una de las más grandes verdades del planeta. Resulta que el universo, Dios, los dioses, la vida, el ser superior, como quieras llamarlo, siempre, y eso pongámoslo en mayúsculas, siempre te va a entregar a ti lo que tú le pidas. Sí, señor. Así como lo estás oyendo. Ahora, tú de pronto me vas a decir, no, pero es que yo le pedí hace rato un trabajo nuevo. O le pedí un carro nuevo y nada, que lo recibo. Y mi primera pregunta es, ¿cómo se lo pediste? ¿Se lo pediste diciendo, no sé, quiero un carro? ¿Quiero un trabajo nuevo? A través de palabras. ¿Qué palabras empleaste? La pregunta también acá que a ver es la segunda pregunta. Ah, bueno, antes de eso te quiero contar que aunque las palabras son poderosas, es una de las armas o de nuestras, digamos, herramientas más poderosas que tenemos en todos los libros sagrados, habla del poder de la palabra. Te quiero contar que se quedan cortas. Al momento de pedir, o al momento mejor, de recibir los regalos que te mereces. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, no sé, me siento súper bien, me siento muy bien, sí, estoy muy bien. Mírame mi expresión. ¿Sientes que estoy bien? No, ¿cierto? Pero si yo te digo, estoy súper bien y tengo la energía y que estoy mostrando esa energía, estoy muy bien, es diferente. ¿Qué viene antes de las palabras? Muy bien. Sentimientos, sensaciones. Entonces, dependiendo de lo que tú sientas, así mismo serán tus palabras. Y el ejemplo más claro y más común es cuando tu pareja te dice, te amo. Antes de decirte te amo o te quiero, tú tienes que sentirlo. Y lo dices de corazón y lo sientes y cada poro de tu piel está exudando amor. Y lo dices porque lo sientes, ¿verdad? Antes de los sentimientos, pasando como devolviéndonos en la cadena, hay una idea. Entonces, ¿cuál es la idea que tú tienes en este cerebro para sentir lo que sientes para luego transmitirlo a otras personas a través del lenguaje? Entonces, acá es donde se pone divertido el juego. Y acá tú empezamos a ahogar. ¿Listo? Entonces, agarra tu lapicero y te enlista la hoja de papel. Porque cuando yo te diga, vas a escribir sin pensarlo, sin mente, lo vamos a hacer todo con el corazón y lo vamos a hacer del corazón, vas a escribir la primera palabra o las primeras palabras que se te vengan a la mente cuando yo te diga una palabra. ¿Listo? Entonces, voy a hacer la palabra, tú lo escribes, sin pensarlo. Vamos a hacerle como una trampita a su consciente para ver qué sale y qué aflora. Porque dan vuelvo con eso, es que vamos a terminar el juego como ganadores o simplemente como intentarlo de nuevo. ¿Listo? Viene la primera palabra. Dinero. Ya, escríbelo. Ya, lo primero que se te ve en la cabeza. ¿Listo? Dinero. ¿Estás escribiendo o estás pensando? No pienses, no pienses. Entonces, si se te viene la palabra, no sé, mariposa o mosquito o lo que sea, escríbelo. No importa, por loco que sea, escríbelo. Ok. Ahora, luego de que ya lo escribiste, ¿cómo te sientes respecto a lo que acabas de escribir? Y acá viene la segunda parte de la tarea. Entonces, primero, ya hicimos lo de la palabra que escribiste, que se te vino a la mente cuando lo escuchaste. Segundo, ¿cuáles son tus sentimientos? Y acá voy a pausar el video para que no quede tan largo, para darnos la oportunidad de una segunda parte, para seguir jugando y que sea divertido. Bueno, por ahora te dejo que tengas un día espectacular, puro, bonito para ti. Te saludo desde Colombia. Y bueno, estamos pendientes para el próximo video. Besos. Chau, chau.